La prevención del consumo de alcohol y otras drogas es responsabilidad de todas y todos. Conversa con tus compañeros, amigos, familias y vecinos. Porque prevenir es importante, cuidemos nuestro espacio y protejamos a niños, niñas y adolescentes e involucrémonos en una tarea donde aportar puede marcar la diferencia. Más comunidad, más prevención.